La clave 10 de esta capacitación es que el principal reto que tenemos es de mejorar o cambiar hábitos. Es el reto individual y es el reto colectivo para poder mejorar nuestras condiciones de enfrentar la adversidad con más efectividad. El pensamiento simplista, la radiactividad, las respuestas impulsivas, el lenguaje son hábitos que tenemos, son hábitos que nos hemos formado en el transcurso de nuestras vidas. Pero la buena noticia es que esos hábitos podemos mejorarlos o cambiarlos. El reto de cambiar estos hábitos es para poder pasar de unas rutinas inconscientes con las cuales somos reactivos, a pasar a rutinas conscientes que nos permiten ver, analizar y responder a las situaciones de adversidad con efectividad. Los principales hábitos que necesitamos cambiar vistos en esta capacitación son tres. Primero, es el hábito de la reactividad. Frente a situaciones adversas, necesitamos pasar de ser reactivos a hacer pausas, a controlarnos, a mantener el control. El segundo hábito que hay que desarrollar es pasar de una visión simplista a una visión sistémica de las adversidades. Esto significa pasar de hacer generalizaciones a hacer análisis más detallados. Pasar de tener una visión superficial a tener una visión del sistema. Y el tercer hábito que necesitamos cambiar es el lenguaje. Para pasar de un lenguaje que nos estanca, un lenguaje de límites, a un lenguaje de avance y un lenguaje de oportunidades. Ahora bien, para mejorar o cambiar un hábito hacen falta tres condiciones. Primero, que tengas realmente deseos de cambiar el hábito, que tengas ganas de mejorarlo y que tengas mucho deseo de lograr tener un nuevo hábito que es mucho más productivo para ti. En segundo lugar, hace falta que conozcas todo lo que debes hacer y por qué debes hacerlo para cambiar ese hábito. Y eso precisamente es lo que hemos visto a lo largo de toda esta capacitación. Y la tercera condición para poder cambiar un hábito con éxito es que practiques intensamente, que practiques mucho. En este sentido, te ofrezco tres buenas prácticas para lograr cambiar estos hábitos con éxito. La primera buena práctica es que hay que practicar de inmediato sin esperar a sentirnos cómodos con el nuevo hábito. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a desarrollar un nuevo hábito al principio es incómodo porque no estamos acostumbrados a esa práctica. No estamos acostumbrados a hacer pausas, no estamos acostumbrados a hacer preguntas o no estamos acostumbrados a usar unas palabras diferentes. Pues el reto es comenzar, comenzar de inmediato y hacerlo especialmente al principio a pesar de la incomodidad. La segunda práctica que ayuda con la primera es que compartas este reto con terceros, con otras personas. Dile a alguien de confianza, a alguien cercano a ti. Dile a tu equipo de trabajo que quieres cambiar estos hábitos. Dile también por qué quieres cambiarlos y qué beneficios van a obtener. De manera tal que ellos puedan funcionar como coach, que ellos puedan funcionar como tutores para avisarte cuando estás en el viejo hábito que es un hábito inconsciente y eso va poco a poco desarrollando tu estado de alerta que permite pasar al nuevo hábito. Y la tercera buena práctica que te recomiendo y que también es muy importante es que comienza de inmediato con pequeños pasos. Lo más importante es la consistencia. Los estudios dicen que la gente que logra cambiar hábitos logra cambiarlos porque al principio son pequeños, por ejemplo, como las palabras que hemos dicho o como las preguntas. Pero lo más importante es la consistencia en el tiempo. Mantenerme practicando de a poquito, pero con constancia. Ahí está la clave del éxito para mejorar los hábitos que necesitas mejorar en función de tener más capacidad para enfrentar con efectividad cualquier situación de adversidad. Gracias por haber participado en este curso y nos vemos pronto en una próxima capacitación.